¡Hola, polinesios! Miren a quién me encontré, a Lesslie y a Rapita y venimos a grabar un video y entonces voy a regresar al shooting para continuar con este calor que hay en New York. ¡Buenos días, polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos aquí caminando y quiero decirles que me desperté y estamos a menos de 500, 500, polinesios, a llegar a 10 millones en extras. Sí, estoy super, super emocionada, así que deslesen esta patallita. ¡Oh, my God! ¿Saben qué es esto? Estoy viendo en vivo nuestros suscriptores, polinesios. ¡Están muriéndome! ¡Están muriéndome! ¡Están muriéndome! ¡¿Qué pasó?! ¡No, no, no! ¡Lesslie! ¡Lesslie! ¡Esta! ¡Y ese yo no es! Polinesios, llegamos a los 10 millones y mi hermano no llega para vertejar conmigo. ¿Dónde está Rafa? Yo estoy moriendo, llegamos a los 10 millones, vamos a extra ya, y es parte de la familia de los 10 millones. Wow, somos muchísimos polinesios. Me van a atropellar aquí. ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde está el gran chico? ¡Wama! ¡Wama! ¡Curre, corre! ¡Curre! ¡Curre, corre! ¡Hermano mío, corre! ¡Tengo que ingresar algo! ¡No! ¡Nos separan muchos carros! ¡Wama, corre! ¡Hermano mío! ¡No se pasen! ¡Qué millones, hermano mío! Nos agarró así en la nada de la calle. ¡No se pasen! Sí, lloren, hermano mío, ¿dónde anda? Polinesios, ya estamos con Karen, ¿verdad? Manamía, ¿estás emocionada de que llegamos a los 10 millones? Sí, y además vayan y suscríbanse a musas para que también lleguen los 10 millones. ¡Ya, ya, ya! ¡Go, go, go! Oigan, ya estamos con Karen y ¿qué creen? Karen, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿De los polinesios? ¡Ah, no! ¡Extra Polinesios y llegó los 10 millones! ¡Sí! Oigan, estábamos aquí en Nueva York y nos encontramos una polinesia en el tráfico. ¿Tú qué? ¿Estoy en un Instagram tuyo? ¡Ay, hola polinesios! Ay, hola! Ay, hola he. ¡Hola, hola! Ay, hola he. Ay, hola he. Ay hola he. Ay hola he.